chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic y su guía de juego un vídeo informativo le traigo un vídeo pues hoy temprano en el día salieron las filtraciones de que se podía desbloquear el nuevo fusil de asalto bargo 52 es un fusil de asalto de coldwall que se va a introducir en el juego en poco tiempo pero ya se puede desbloquear con un pequeño bus que hay en el juego se puede desbloquear pero se debe hacer a través de pues el multijugador de modern warfare le voy a explicar todo para que sepan qué es lo que tienen que hacer pero antes de le voy a mostrar el arma aquí la pueden ver vamos a categoría de armas por ejemplo acá y le dio asalto y en el asalto el último aquí abajo bargo 52 pueden verlo ahí simplemente es este es el proyecto yo sé que ya muchos lo han visto no lo he utilizado todavía apenas estoy haciendo el vídeo para mostrarle voy ahí ahora el multijugador después de model warfare para mostrarle y decirle qué es lo que tienen que hacer pero antes de se lo muestra acá y luego al final lo voy a dejar con una partidita aquí en multijugador de coldwall para que ustedes vean más o menos cómo es la cadencia su disparo es muy buen fusil de asalto tiene una muy buena cadencia no está ni se puede utilizar en watson todavía en el battle royal de watson no se puede utilizar todavía no lo han introducido pero en muy poco tiempo lo van a poner disponible al conjunto de un pack de raven o que van a poner en la tienda y para lo que van a preguntar john se puede desbloquear en en vanguard no se puede usar en vanguard no se puede desbloquear en el multijugador de model warfare 2019 pero no se puede utilizar en model warfare solamente se puede utilizar aquí en coldwall se puede sacar la materia de zombies y se puede sacar la materia del multijugador por el momento para mí en lo personal se ve bonito más adelante le voy a subir gameplay con una clase personalizada cuando lo tenga subido de nivel pues al máximo y todo ello cuando lo saquen este el oscuro le voy a subir otro vídeo pero de paso pues vamos a comenzar pues que con qué es lo que hay que hacer ok aquí estamos en model warfare para desbloquear el nuevo fusil de asalto de coldwall porque en model warfare chico no sé porque no tiene no tiene sentido hacer los desafíos en el multijugador de model warfare y el arma se te desbloquea en el multijugador de coldwall pero es fácil y sencillo simple y llanamente tienen que tener comprado el multijugador de model warfare porque si no lo tienen pues no lo pueden desbloquear simple y llanamente van aquí multijugador y después que están adentro por ejemplo los mapas que yo le voy a recomendar para que lo hagan es pues pues shoehouse y shimmy que son los mapas más pequeños más frenéticos y pueden hacerlo ahí yo juego en modo extremo simple y llanamente tienen que hacer 1000 de daño en 15 partidas diferentes deben terminar la partida completita o sea no pueden salirse de la partida ni se le puede caer ni nada 1000 de daño equivale a que tienen que matar entre 10 a 12 personas de bien adelante si tú mataste 10 enemigos en una lobby en una partida pues ya existe 1000 de daño en esa partida espera que termine y comienzas otra tanto en shimmy como en shoehouse cualquiera de los mapas pero si no le gustan estos mapas pueden utilizar cualquier otro mapa otra cosa deben hacerlo con fusil de asalto sea por ejemplo yo hice tres clases que utilicé m13 utilicé an 94 y utilicé la m4 estas tres almas fueron las que yo utilicé para desbloquear el fusil de asalto de colwa estas tres en 15 partidas hice 1000 de daño en 15 partidas diferentes y cuando tú completas eso que tiene que salir la notificación en la pantalla de qué notificación tú estás hablando yo pues de esta que le voy a mostrar aquí arriba que sale aquí y brillanamente cuando le sale esta notificación de que tú desbloquear el fusil de asalto que ahí si te puede salir y si te salió la notificación en la pantalla te sales automáticamente y vas a corwall y lo vas a encontrar de una vez aquí lo voy a dejar con una partidita del multijugador de polvo al probando la r para que ustedes vean más o menos tu cadencia de disparo el tiempo que tarden matar yo jugué en modo extremo pero ustedes van a ver más o menos cómo es esa así que hasta aquí el vídeo y disfruten la partida ah 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 Paquete dentro de la fusión y disponible. Perdimos la delantera. Avión espía enemigo aproximándose. Torreta sentinela hostil activa. Múltiples aviones de espionaje hostiles detectados. Múltiples aviones de espionaje. Paquete de ayuda en espera. Viene un paquete de ayuda enemigo. Ametrallamiento esperando órdenes. Confirmado. Tiene el objetivo a 200 metros. Rumbo 2-3-0. Doble impacto. Múltiples aviones de espionaje. Múltiples aviones de espionaje. Enemigos localizados. Múltiples aviones de espionaje. Múltiples aviones de espionaje. Finalizando otra vez. Objetivo eliminado. No está funcionando. Estamos detrás. Un 0-2-2-2-2-2-2. Promocionadas de espionaje. Aviones de espionaje. Enciende en posición coletiva. Aeronades de espionaje. Por favor. Mejoren o enfrenten las consecuencias. Estamos tomando el control. Torreta sentinela enemiga detectada en tu zona. Perdimos la delantera. Tomamos la delantera. Torreta sentinela útil activa. ¡Buenisima! 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 Chao, chao